El año pasado, los tres servicios de urgencia de la atención primaria de la salud en Punta Arena se atendieron a casi 58.000 personas. Este 2020, hasta octubre, las atenciones iban solo en 22.000. Es evidente la baja de las prestaciones que se atribuye a que las personas no están usando los servicios de urgencia que están dispuestos en los consultorios 18 de septiembre. Juan Damiánovich y Mateo Bencour. Nosotros estadísticamente vemos que la población ha accedido menos, probablemente por el tema de restricción de traslados y de movilidad posterior a las 20 horas. Es importante recalcar que la gente puede acceder sin un permiso especial cuando es atención de urgencia. Accede directamente a los SAPU. También es importante decir que para evitar aglomeraciones, los SAPU siguen funcionando en su horario extendido. Ya no tenemos extensión horaria, por lo tanto parten desde las 17 horas. Así que es importante recalcar eso a la población. Puede acceder cualquier persona de cualquier sector a cualquiera de los tres SAPU. Sefam Juan Damiánovich, Mateo Bencour o del 18 de septiembre. El Servicio de Salud Magallanes inició una campaña para recordar que la atención de urgencias está disponible para toda la población y que al acudir a los consultorios ayuda a descomprimir la presión sobre los hospitales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!